¿Qué es la defensa de los militares antiguos? Yo les voy a hablar de las características del libro. Genial. Y luego ellos, cada uno, somos todos autores del libro y cada uno ya habla de su disciplina. Ya os contaré cuántas veces. Bueno, en principio consideramos que la defensa es un bien público y un servicio público también. Es intangible e imperceptible y muy mal explicado en general la sociedad española. En los primeros años de este siglo, digamos ya 19, pues la sociedad española ni percibe ni siente la defensa como asunto de Estado o asunto de la sociedad. Que garantiza su libertad, su bienestar y su prosperidad. Pues esto no se ve. No hay, la sociedad española no ve esta dimensión de la defensa. Hemos intentado en el grupo crear una especie de, yo lo llamo en principio, en principio, es una visión global sistémica de la defensa. Porque la defensa tiene un montón de factores. Ahora vamos a hablar y hay que integrarlos. Y claro, hay que manejarlos. Todos nos acordamos de Betalanche. Betalanche en la Segunda Guerra Mundial, pues cambió la estructura de diseño y aparecieron las sistémicas. O el sistémico, como bien llaman los tres. O sea que descartes desapareció. Es que coger las partes y no el todo. Bueno, pues ahora creemos que es la ocasión de que la defensa se mide así, desde ese punto de vista. En el libro, este libro que tenemos aquí, que lo tienen ustedes en Google. Si luego les dará Antonio, tú tienes el link, ¿no? Si quieren ustedes echar un vistazo. Pues nos, aquí hay doce autores. Que ahora no les digo los temas que tratan. Bueno, de los doce, nueve son civiles y tres solamente vinculares. Luego esto es bueno. Porque ya los civiles empiezan a conocer mejor que el otro la defensa. Y hemos dividido el libro en diez capítulos. Y cada... Y consideremos que hay tres subsistemas. Es un sistema estatal que tiene un capítulo sobre la política de defensa, otro sobre estrategia de defensa y otro sobre diplomacia. Luego hay un subsistema social que tiene la sociología de defensa, donde está el profesor Dín Nicolás. Tiene la ética de la defensa, la cultura de defensa y la educación de la defensa, que tienen aquí ustedes a Francisco Javier Casas. Y luego tenemos el subsistema económico. La economía previamente dicha, la tecnología de la defensa y la industria de la defensa. Bueno, este conglomerado, para tratarlo, digamos, con rentabilidad, hay que verlo de forma conjunta. Entonces, no se puede ir a hablar de defensa sin coger los diez parámetros. Hemos cogido diez. Yo me acuerdo siempre de la santísima utilidad de los demandamientos. Los tres subsistemas y los diez capítulos. Bueno, o los filósofos, cuando yo estudiaba filosofía, en aquellos tiempos, me acuerdo que había los estratos de Sócrates. Que era la verdad, la bondad y la élite, o la utilidad. Y luego, el que sea más filósofo, más cercano. Vestraluso tenía un catálogo de los diez, respecto más y cuento de la filosofía. Bueno, pues, tres y diez. Es un juego que queremos vender por ahí, ¿no? Pero este libro tiene además unas características que le dan una cierta relevancia. Porque cada autor ha hecho en sus capítulos una bibliografía abundante. Con lo cual, el que la persona que está interesada en un tema, de los diez capítulos que tiene el libro, de las diez disciplinas, pues, fue profundidad en ese tema. Y entonces, lo podemos considerar como un libro de referencia o de consulta. Y me atrevo a decir de pedagogía. Porque cogemos el tema de la industria de la defensa, hay un estudio profundo hecho y hay una bibliografía bastante extensa. Luego, si queremos profundizar. Y nos gustaría que esto, o me gustaría, es una ilusión, que esto se diera en las academias militares y en las universidades. En el contexto que debe hacerse. Que se hable de la defensa como un asunto importante, que es un asunto de Estado. De Estado. Y de la... No puede haber... Cada vez que cambie el gobierno, no puede dar bandazos. Una defensa con una filosofía. España, que estamos en Europa ahora, no puede bandar una vez estemos... Somos amigos de los franceses y de los alemanes o con los americanos. Tiene que ser una constante, en teoría, la defensa. Entonces, por ser asunto de Estado. Y luego, el ciudadano tiene que conocerlo. Esta mañana le he contado, es una maldad, es una maldad. De que los que están en la Comisión de Defensa, en la Comisión de Defensa del Senado y del Congreso, pues habitualmente no conocen la defensa. Y no ustedes. Esta mañana le he contado, hay dos personas que son las que más han sabido de defensa. Muñoz Alonso, el senador, ¿se acuerdan ustedes? Alejandro Muñoz Alonso, que ha fallecido. Y Jordi Marsal. Eran los que, cuando yo no tengo igualmente los confirmas, eran una persona que se sabían al dedillo de tener una defensa. Ahora, vayan ustedes ahora a una comisión de la defensa. De entrada van un poco a regañadientes, porque dicen que no a votos. Y luego, no hay cultura de defensa en España. No hay cultura. Se ha dado algo en los colegios, lo queremos militarizar, pero sí decir que la defensa es un tema importante para garantizar la vida de la seguridad de España. Hay dos definiciones, una muy antigua de la defensa nacional y otra más cercana de seguridad nacional. Que son, que ustedes aquí lo tienen en el libro, que son importantes. Decía, por ejemplo, en el año 80, lejos estamos, decía algo de la defensa, decía que la defensa nacional, en la que yo se llamaba de nacional, ahora ya no se habla de nacional, decía que era la preparación, la integración y acción coordinada de todas las energías y factores morales y materiales de la nación ante cualquier acto de agresión. Participando los españoles en el libro del objetivo común. Eso decía, todas las energías para la defensa. Eso está dentro del cuadro de la seguridad nacional, que ustedes los han visto, lo ven, desde la estrategia de seguridad nacional que apareció en el 2011 hasta la que llegaron en el 2017. Que dice así, en la seguridad nacional está dirigida a tres cosas, que los llamo intereses nacionales. Primero, proteger la libertad, los derechos y el bienestar de los españoles. Segundo, garantizar la defensa de España y de los valores y principios constitucionales. Y el tercero, contribuir con nuestros sucesos y aliados a la seguridad internacional dentro de nuestros compromisos asumidos. Esto es lo que habrá, porque fíjense ustedes, yo ya, como tengo unos años, del año 80, cuando estábamos los militares planeando, decíamos, nos preguntábamos, ¿cuáles son los intereses nacionales? Nada. El año 80 al año 2003 que apareció la revisión estatical de la defensa. Y hoy en día, esto que les he dicho de los tres intereses nacionales, de la seguridad nacional, no está dicho claramente, está implícitamente en la definición de la seguridad nacional. Miren ustedes, yo he leído bastante las estrategias occidentales. Y los primeros puntos ponen intereses nacionales americanos o norteamericanos. Intereses nacionales británicos. Lo primero, intereses nacionales alemanes, holandeses, franceses, y luego ya, en función de los intereses nacionales, se enmarca un poco, hay que preparar a los ejércitos y a la defensa, ¿no? Pues esto en España tenemos miedo. ¿Quiénes de ustedes han oído alguna vez cuáles son nuestros intereses nacionales de seguridad? Igual ninguno. Yo lo he leído porque estoy en el camino. Pues esto es lo que, tenemos un problema de cultura, de defensa y de seguridad en España. Bueno, no voy a hablar más porque luego ya hay un coloquio y ahora si le parece bien habla el profesor Diego Nicolás sobre el tema de la sociedad y la defensa y luego los juegos. Muchas gracias general y muy breve también porque el libro está ahí. Yo debo decir que no llegué ni a cabo, lo sabe el general, por eso os digo ya el tribunal, ni a cabo pero sí hice el servicio militar. Y esta mañana comentábamos, yo no he visto ahora ya ningún político en España que hable nada de su servicio militar, que es un servicio a la paz. En Estados Unidos, como dice mi último año de High School allí, todos mis compañeros de curso lo primero que hacen es hablar del tiempo que estuvieron años, en las Fuerzas Armadas, uno en Okinawa, el otro en Berlín o en Frankfurt o en Alcun, en bases por ahí fuera o en Estados Unidos, en San Diego, en Anápolis. En España, por lo visto, nadie hemos tenido nada que ver con el Ejército, con las Fuerzas Armadas. Pero, a mí de toda manera me dio, como tenemos, tengo alguna colega del CIS, lo digo, pues, empezamos a preguntar, al final, debo decir, ya después de la Constitución, empezamos a preguntar por la Corona y por las Fuerzas Armadas, por la imagen. Pero luego ya desde mi Instituto Privado empecé porque me parecía que era necesario conocer y tú conoces en general todos los datos. Pero, más adelante, ya después de meterme en los estudios de valores, pues, se me ocurrió que era importante el valor de seguridad. ¿Y por qué? Porque yo advertía que durante el siglo XX ha habido dos valores que han estado en contraposición o en conflicto. El valor de las sociedades occidentales, democráticas y de libre mercado era el de la libertad, el de la economía planificada y de los gobiernos más autoritarios que era el mundo de la Unión Soviética y los países de su órbita, que era el concepto de igualdad. Entonces, ahí estábamos entre libertad e igualdad. Pero en el siglo XXI, después de las torres gemelas y de la caída del muro de Berlín, yo en todas las encuestas, llevo toda mi vida haciendo encuestas, pues, percibía que ya no eran los valores de libertad e igualdad y me di cuenta que eran de seguridad. ¿Por qué? Pues, precisamente porque desde la teoría de los valores, desde la Segunda Guerra Mundial hasta prácticamente el final del siglo XX, se puede decir que ha habido unas conquistas extraordinarias en todo el mundo occidental de ascenso de las clases medias y de economía y de sociedad de estado de bienestar. Pero a partir del final del XX estamos viendo la reducción de las clases medias y del estado de bienestar. Mientras que en el primer periodo la gente había pasado de lo que en la teoría de los valores llamamos los valores de supervivencia o de subsistencia, lo de los años 40 yo recuerdo si se caía el pan al suelo había que cogerlo darle un beso y ponerlo del derecho no se le podía ponerle al revés y miles de otras cosas que algunos mayores como yo pues recordamos que era económico era una los valores eran de supervivencia eran valores de escasez pero de ahí hemos pasado a la sociedad de consumo y por lo tanto es decir cuando hemos adquirido la seguridad económica y la seguridad personal se acabaron las guerras como la segunda guerra mundial ha habido guerras Corea, Vietnam luego los Balcanes pero el concepto de seguridad se había ido perdiendo pero a partir del final del siglo XX han cambiado las circunstancias la seguridad personal ha empezado a ser menos porque hay terrorismo hay narcotráfico fundamentalmente y en segundo y hay crimen organizado y todos incluso una sociedad como la española tenemos prácticamente todas las mafias importantes del mundo tienen sede en España no solo en España en muchos sitios más pero y la policía y el CNI saben muy bien donde están los pakistaníes o los rusos o los balcánicos etcétera etcétera es decir hay menos seguridad personal y hay menos seguridad económica porque estamos perdiendo el estado de bienestar hay más paro etcétera etcétera claro los valores han cambiado también y en qué ha cambiado fundamentalmente que el valor de seguridad se ha convertido no en España prácticamente en todo el mundo y ahora digo cifras vamos cifras casi cifras yo llevo en la encuesta mundial de valores desde el principio tenemos ya seis oleadas desde el 81 hasta la última 2010-2014 y ahora estamos haciendo la séptima oleada con un total de más de 100 países incluidos Arabia Saudita bueno el único continente que tenemos menos estudiado es África sobre todo el centro de África porque la cornisa mediterránea la tenemos entera y la parte del sur también pero en esos 100 países con más de medio millón de entrevistas personales por lo tanto tenemos donde estudiar yo me di cuenta que lo que no teníamos eran preguntas sobre seguridad y a mí lo que me parecía como en tantas otras cosas es que lo importante es la sensación que la gente tenga de seguridad una cosa era la seguridad objetiva y otra la seguridad subjetiva es decir cómo se siente la gente segura o insegura he de una serie de preguntas para ver para probarlas y lo hice en una encuesta mía en toda España una muestra de 1200 personas como antes hablábamos representativa de la población mayor de 18 años vi los datos y me salía que la gente en España veía tres niveles de seguridad diferentes la personal que era la personal que incluía la familiar que le pueden pasar a mis hijos o a las personas de mi entorno más inmediato la comunitaria es decir si la gente se seguía segura o no en donde vivía en el pueblo en la ciudad en el distrito de la ciudad y una seguridad distinta en otro nivel que era la seguridad exterior lo que llamamos seguridad nacional entonces dije bueno todos los que hemos hecho investigación sabemos que lo que obtienes en una investigación no puedes probarlo con los mismos datos de donde han desarrollado tu teoría hay que probarlo en otra investigación con otros datos lo que hice fue si la primera eran mil doscientas lo repetí en Madrid para poder verlo por distritos con ocho mil una muestra de ocho mil en Madrid que es una muestra suficiente para poder hablar de diferencias entre distritos y me salió exactamente lo mismo con algunas palabras ser mayor y al poder hablar de temas muy particulares de los distritos pues más información todo eso lo pude publicar en un libro en el ministerio de defensa era la seguridad subjetiva y de ahí yo ya había sacado lo que me parecían los ingredientes tuve la enorme suerte de que por mi permanencia en la encuesta mundial de valores convencí a mis colegas de meter una batería de preguntas que incluyeran esas dimensiones y efectivamente probándolo ya en cincuenta y tantos países en la última oleada sexta de 2010 a 2014 pude ver que efectivamente se daban los mismos tres niveles prácticamente en todo el mundo pero que además la gente sentía inseguridad en cualquier lugar en países desarrollados y países menos desarrollados y he podido repetir esa batería de preguntas en la investigación que ahora estamos haciendo y además he añadido dos preguntas más para enlazar con lo que he dicho al principio con los conceptos de libertad igualdad y seguridad bueno pues puedo decirles que tengo ya los datos es una primicia porque todavía los datos no son accesibles no lo serán hasta finales del año próximo porque todavía tenemos que terminar la investigación tenemos comprometidos cada país se paga lo suyo y tiene que buscar los fondos para hacer no hay no hay financiación central por tanto no está ni la CIA ni el Mossad ni la KGB que sepamos que sepamos lo que sí sabemos es que van siempre detrás de los datos pero los datos estarán en el dominio público a finales porque todos los anteriores están los pueden ustedes sacar perfectamente de la web encuesta mundial de valores y pueden bajarse en los ficheros de datos enteros en SPSS en Startup ahora en R también que es el nuevo modo de análisis bueno pues hemos preguntado aunque todos los valores son importantes si usted tuviera que elegir entre libertad e igualdad ¿cuál es más importante para usted? yo me he llevado la sorpresa sobre todo en España dos tercios de los individuos dicen que libertad y solo un tercio dice igualdad como yo ya imaginaba eso la otra pregunta es y entre libertad y seguridad ¿cuál de los dos es para usted más importante? bueno ahí ya yo no sabía que saldría pero ha salido lo que me parecía lógico dos tercios dicen que les importa más la seguridad que la libertad lo cual desde como investigador me complace mucho como ciudadano no estoy tan seguro porque es decir eso lo estamos viendo estamos abdicando estamos renunciando a parcelas muy importantes de libertad para conseguir seguridad y bueno el equilibrio entre los dos los políticos suelen decir que son perfectamente compatibles la gente no lo piensa así pero los políticos viven su vida esta parte es decir creen que sí que se puede compatibilizar libertad y seguridad sí pero siempre tiene que haber uno de los dos que ceda un poco ¿cuál es el que cede? ¿cuál debe ceder? bueno entonces eso sería una primera cuestión pero ya más concretamente con esto a cabo ¿qué es lo que yo he tratado de explicar en el libro? primero los datos de España siempre comparados con los de los 59 países que participaron en la última oleada completa que han sido 59 países 82.000 entrevistas no hay 14 países del mundo árabe por supuesto Marruecos Angelia Túnez Irak Libia o sea que hay países y hay posibilidad de comparar con muchos yo claro estudiar país por país es muy tedioso y entonces los agrupo en siete grandes regiones los anglosajones en la Unión Europea yo nunca pongo iguales a pesar de que todo el mundo siempre dice que compartimos los mismos valores digo pues yo me permito dudarlo los países anglosajones tienen un sistema de valores parecido al nuestro pero no exactamente igual que el nuestro igual que nosotros con Latinoamérica Latinoamérica es otro bloque que tienen sus sistemas de valores que hay parecidos sí pero hay también diferencias grandes cuando uno analiza es cuando se da cuenta de las diferencias el bloque de la Europa oriental y los Balcanes el de Asia que siempre tenemos China Japón esos están en todos los estudios Corea del Sur etcétera bueno ¿qué es lo que yo he podido ver para España? uno igual que en todos los demás países una muy buena imagen de las fuerzas armadas yo eso lo sabía porque en España durante 25 años he estado haciendo ya con mi instituto privado después de dejar el CIS un estudio mensual con muestra nacional entrevistas cara a cara yo soy antiguo y viejo es decir sigo aferrado la entrevista cara a cara en el hogar es cuando yo nunca contestaría que voy a votar si alguien me llama por teléfono lo pueden tener por seguro nunca lo voy a decir entonces si yo no lo voy a decir ¿cómo voy a pretender que otros me lo van a decir? nunca contestaría pero cara a cara sí no me importaría porque se establece una relación un poco de confianza y de complicidad entrevistador entrevistado el cara a cara es fundamental si uno quiere de verdad buenas respuestas pero segunda cuestión en todos los países 59 países hemos preguntado por la confianza en 19 instituciones el gobierno de la nación el parlamento los tribunales de justicia esto lo otro todo los sindicatos la iglesia las organizaciones empresariales pues en 59 países las fuerzas armadas siempre están entre las tres que dan más confianza en España somos los quintos pero porque aparecen las organizaciones de caridad y humanitarias como que son claro en España tienen mucha fuerza luz roja la once y caritas y la universidad porque tenemos un prestigio honradamente y lo digo de verdad no creo que nos lo merezcamos la universidad es lo que da más confianza yo digo eso es porque no nos conoce lo suficiente pero en fin las fuerzas armadas quinto lugar en España entre los tres primeros en todos los demás países pero ¿cuál es la institución que menos confianza da? y esa sí que es la última en todos los países menos en China los partidos políticos es la que menos confianza da da lo mismo Rusia que Estados Unidos que Reino Unido que Australia lo que menos confianza da los partidos luego el gobierno de la nación y el parlamento son de los peores las instituciones políticas en todas partes están de capa caída en España tampoco fue el último los partidos políticos la encuesta se hizo en el 2011 llevábamos cuatro años de crisis financiera después de la Levan Bradas en el 2007 lo que salía peor que los partidos políticos los bancos a nadie le extrañará bueno que es la segunda cuestión que sale sin ningún lugar a dudas en España es que no percibimos ninguna amenaza no consideramos que tengamos ninguna amenaza por supuesto no pensamos que nos vaya a invadir Francia nos va a invadir Inglaterra aunque de vez en cuando traigan un submarino no mirar a Gibraltar no pensamos que Marruecos ni Túnez ni Argelia no vayan a hacer nada no hay en absoluto conciencia de nada un poquito más del terrorismo no del nuestro sino del internacional del yihadista claro al no haber conciencia pues hay una pregunta que yo sé que a los militares les ha traído muy preocupados que es en caso de una guerra que nadie desea y esto pero en caso de una guerra estaría usted dispuesto a luchar por el país o sea por España hasta el año 2000 más del 50% desde el año 2000 curiosamente en el 2000 se suprime el servicio militar obligatorio y además empieza el auge de las comunidades autónomas y aquí pues hemos dejado a ser españoles para ser madrileños aragoneses y esto bueno para mucha gente a otros no en el año 2011 28% estarían dispuestos como lo que voy a decir hay testigos yo me quedé pensando me he equivocado en la muestra es decir he metido la pata pero esto no puede ser cierto que tengamos había ido disminuyendo desde el 2000 pero no podía ser cierto que solo un 28% dos años después 2013 encuesta del CIS para el ministerio de defensa que la hacen cada dos años y resulta que hacen la misma pregunta y salió 17% 17% en el 2013 creo que después ya me da vergüenza pero me parece que ha seguido bajando y ahora ya han cambiado un poco la pregunta si no me equivoco para que pero da igual si lo que hay que hacer no es cambiar la realidad sino tratar de entenderla pero ese es el principal problema que tenemos que es que pero yo lo decía esta mañana en un acto similar a este pero de que nos quejamos acabamos de tener campaña electoral para generales campaña electoral para europeas municipales y regionales ¿han oído ustedes algún candidato de cualquier partido desde la extrema derecha a la extrema izquierda mencionar la palabra defensa ¿han oído a alguien hablar de las fuerzas armadas? ¿conocen algún diputado que haya dicho hombre yo me lo pasé muy bien haciendo el servicio como como Uripa o como milicio de las milicias universitarias nadie nadie es decir la seguridad no existe pero como no creemos que nadie nos vaya a decir nada y yo creo que eso es lo que pueden ustedes ver ahí y en mi página web que es muy fácil de recordar que son tres dobles mi nombre Juan Diego Nicolás en minúscula sin espacios ni acentos punto es ahí tienen todas mis publicaciones yo llevo publicando sobre temas de defensa como sabe muy bien el general desde hace 50 años muchas veces sí sí no me quedo corto muchas gracias y si me disculpáis para no irme cuando estéis hablando de alguno me voy que es que tengo sesión en la todos los martes tenemos reunión en la academia de morales y políticas perdón por no estar con vosotros muchas gracias muchas gracias muchas gracias perdón siento que se vaya el profesor Diego Nicolás porque yo no sé si diría que discrepo de alguna de sus propuestas ya lo iremos planteando pero efectivamente no estoy de todo de acuerdo con alguna de las conclusiones que saca pero en fin a mí me toca hablar del tema de educación de importancia de educar en estos valores y unos uno de los valores y ahí sí que también me hubiera gustado decirle se lo diré creo que es interesante esa encuesta a la que él se ha referido sobre cuando se preguntaba a los españoles que preferían si la libertad o la seguridad él parecía no sé si han mostrado cierta sorpresa de que prevaleciera dos tercios el valor de la seguridad frente al otro de la libertad a mí no me extraña no me extraña ¿por qué? pues porque sin seguridad no hay libertad ni hay bienestar ni hay desarrollo de manera que me parece que es muy sensato el comportamiento la reflexión que se hacen los encuestados cuando dicen que debe prevalecer en un determinado la seguridad porque sin esa seguridad si un Estado no es capaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos en ese Estado no habrá posibilidad de libertad no habrá posibilidad de desarrollo no habrá posibilidad de inversiones etcétera etcétera de manera que es muy importante la seguridad y cuando hablamos de acciones políticas de Estado es muy importante que esas acciones recaben el consenso social pero cuando se trata de acciones muy costosas y cuya necesidad no aparece penetoria e inminente pues el consenso social es más difícil de alcanzar yo diría que la política de defensa es una de esas políticas es uno de esos paradigmas de políticas en las que no es fácil alcanzar el consenso social ¿por qué? pues en primer lugar porque como planteaba también el profesor no hay conciencia de riesgos o amenazas que afecten a nuestra seguridad vivimos afortunadamente en un país en un mundo occidental donde la seguridad prevalece salimos a la calle viajamos etcétera no hay grandes alteraciones en el orden público y por lo tanto no aparece evidente el por qué necesitamos gastar unas cantidades importantes en garantizar la existencia de unas fuerzas armadas bien dotadas en condiciones de actuar porque parece que en un momento determinado puede ser un lujo contar con esas fuerzas armadas para que una vez cada equis tiempo actúen en escenarios internacionales para defender una paz una estabilidad etcétera que no siempre es suficientemente bien explicada la opinión pública cuando nuestras fuerzas armadas actúan en escenarios internacionales lo que están haciendo es garantizando una estabilidad internacional que impida que se manifiesten situaciones de terrorismo como hemos visto en estos últimos años en nuestros países o en nuestra zona vecindaria hemos vivido en estos últimos años y el profesor también lo decía el problema del terrorismo el problema del terrorismo no se ha generado porque sí el problema del terrorismo en los últimos años derivó de que había estados fallidos como era Afganistán o como ha sido Irak o como ha sido Siria que ha generado que importantes grupos terroristas el DAES etcétera pues se hayan dedicado a exportar el terror allá donde tenían ocasiones de hacerlo y no solamente hemos vivido atentados terroristas en los países del Mediterráneo Sur Túnez etcétera sino también en Francia hemos vivido situaciones y en España en el año 2004 conocimos uno de los más importantes atentados terroristas y eso ¿por qué? pues porque existe un entorno internacional en el que o digamos que la comunidad internacional se plantea seriamente contribuir a la estabilidad en esas zonas supuestamente o previsiblemente exportadores de terrorismo o tendremos el terror en nuestras fronteras lo estamos viviendo también en zonas de África subsahariana zonas como Mali como Burkina Faso como Níger etcétera que exportan y están sometiendo una presión importante a los países del Mediterráneo Sur Argelia Marruecos Túnez y Nile y estos países están a una hora escasa de avión de nuestras fronteras pero claro esto pues no es evidente ¿por qué? pues porque afortunadamente como les decía vivimos en una situación en la que hay en general una tranquilidad hay una seguridad en nuestras calles en nuestras fronteras y porque las autoridades cada vez que existe una situación complicada pues en lugar de enviar mensajes catastrofistas lo que hacen es al revés enviar mensajes de serenidad es decir no no se preocupen tenemos los mecanismos los recursos suficientes para controlar cualquier situación hay que andar con cuidado pero no son mensajes que tiendan a subliminar esta este riesgo esta amenaza sobre nuestra seguridad entonces si bien las fuerzas armadas como decía también el profesor es una de las instituciones mejor valoradas sin embargo las mismas encuestas prueban que la opinión pública española en particular no es nada partidario de que se incrementen los recursos destinados a la defensa aún sabiendo que España es de los países occidentales que menos recursos dedican a la defensa lo estamos viendo en las encuestas de porcentajes de PID que se dedican los países de la OCA por ejemplo y España si no está el penúltimo pues está delante que va el penúltimo etcétera por eso nos parece importante el que la sociedad española pueda tener una información suficiente lo que llamamos cultura de defensa que consiste simplemente en conocer cuáles son los posibles riesgos o amenazas a nuestra seguridad y los mecanismos de que dispone el Estado para prevenir y para hacer frente a esas situaciones de inestabilidad y de inseguridad esos mecanismos son básicamente las fuerzas armadas desde el punto de vista de la educación conocemos desde hace ya muchos años que en el mundo universitario cada vez es creciente el interés por los temas relacionados con la defensa y de hecho el Ministerio de Defensa tiene suscrito convenios de colaboración con la mayor parte de las universidades españolas para la organización de seminarios de conferencias de mesas redondas de debate porque el interés no solamente se invita a facultades que pudiéramos o universidades o facultades que pudiéramos pensar más directamente relacionadas con los temas de la seguridad de defensa sino que afectan a los más amplios ámbitos del conocimiento científico y del saber como son la ingeniería la medicina el derecho las relaciones interaccionales etc. Pero ¿qué ocurre? que menos la mitad de nuestros jóvenes van a la universidad es decir no podemos supeditar el contribuir al mejor conocimiento de la defensa al nivel universitario debemos intentar actuar en niveles educativos inferiores de manera que los jóvenes nuestros jóvenes estudiantes cuando están en primaria o en secundaria y tienen la posibilidad de estudiar asignaturas como ciencias sociales donde estudian los fundamentos los rudimentos de la estructura del Estado los rudimentos de las políticas públicas etc. deban conocer deberían conocer también los rudimentos de la defensa de por qué es necesario que haya una seguridad y esa seguridad no se limita solamente a la seguridad en nuestras calles que es lo presta por la policía municipal de la policía nacional sino también a la seguridad internacional a la seguridad para prevenir atentados que puedan afectar a la seguridad de nuestras fronteras en nuestro territorio o podamos sufrir los embates del terrorismo internacional o hoy día algo que afortunadamente está incrementándose la conciencia del peligro que suponen los ciberataques los ciberataques pues ahí las fuerzas armadas están desarrollando potentes herramientas precisamente para poder hacer frente a este tipo de amenazas de manera que la importancia de empezar desde los niveles educativos inferiores se detectó y se puso en marcha en el año 2006 con esta asignatura que todos ustedes recordarán educación para la ciudadanía y los derechos humanos que puso en marcha la ley orgánica de educación de 2006 y que era una asignatura que se impartía tanto en primaria como en secundaria cuando el ministerio de educación puso en marcha esta asignatura decía textualmente que se trataba decía de preparar a los jóvenes para el ejercicio de una ciudadanía democrática ayudándoles a conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo y adquirir así una conciencia cívica responsable inspirada en los valores de la constitución española eso fue el principio que impulsó a los responsables del ministerio de educación en aquel momento para poner en marcha esta asignatura algunos y especialmente una asociación de diplomados en altos estudios de la defensa nacional cuyo presidente nos honra con su presencia aquí hoy día a la ley pues pusimos en marcha unas acciones tendentes a analizar qué contenidos relacionados con la defensa con las fuerzas armadas podrían serían susceptibles de incorporarse al currículo de esta asignatura educación para la ciudadanía de los derechos humanos y tras unas cuantas reuniones y discusiones con el ministerio de educación pues el ministerio de educación aceptó incorporar contenidos como les digo en esta asignatura por ejemplo en la enseñanza primaria en la enseñanza primaria el real decreto que creaba la asignatura pues conceptuaba así había un capítulo en concreto que decía la seguridad integral del ciudadano valoración de la defensa como un compromiso cívico y solidario al servicio de la paz que es ni más ni menos el valor de la defensa la defensa hoy día no se plantea en modo alguno la conquista de territorios la defensa lo que se plantea es esencialmente garantizar la permanencia la permanencia la duración el disfrute de nuestros derechos de nuestras libertades de nuestra soberanía de nuestra declaridad territorial de los valores constitucionales del ordenamiento jurídico constitucional de manera que en primaria como les digo esta asignatura creaba planteaba que los jóvenes deberían ser conscientes y deberían estar en condiciones de conceptualizar la defensa como un servicio público más que presta al Estado igual que la educación igual que el transporte igual que la sanidad igual que la seguridad interior y en la educación secundaria pues de la misma manera se había un capítulo que decía los conflictos en el mundo actual el papel de los organismos internacionales y las fuerzas armadas de España emisiones internacionales de paz de manera que el planteamiento que hizo esta asignatura de forma entendemos muy coherente muy positiva tenía un hilo conductor que podíamos resumir de la siguiente manera la seguridad y la paz son condición necesaria para garantizar el bienestar de los ciudadanos y para que la sociedad pueda desarrollar sus capacidades y potencialidades la defensa es un servicio público que presta al Estado al igual que otros que suministra la conectividad en tercer lugar conflicto bélico y su desarrollo van unidos esto lo estamos viendo todos los días en que países hay conflictos bélicos en África etc van unidos indisolublemente a su desarrollo es una espiral una espiral de la que no hay manera de salir salvo que la comunidad internacional en ocasiones lo hace lo hacen misiones internacionales algunas protagonizadas por Naciones Unidas otras por la Unión Europea y otras por otras sean capaces de crear las condiciones para que el conflicto termine en esos países porque si no de la espiral de la violencia y el subdesarrollo no son capaces de salir por sí mismos para eso necesitamos fuerzas armadas para eso necesitamos contribuir solidariamente con nuestros socios y aliados a crear ese entorno pacífico más allá de nuestras fronteras para que los conflictos para que las tensiones no se acerquen a nuestras fronteras en definitiva eso fue la asignatura como les decía de Educación para la Ciudadanía que luego desapareció con la ley con la ONCE la ley orgánica para la mejora de la calidad de la educación que sin embargo creó otras asignaturas que retomaban algunos de los contenidos de esta Educación para la Ciudadanía y una fue en primaria valores sociales y cívicos y en la ESO valores éticos que incorporaban también contenidos relacionados con la defensa si bien con un inconveniente y es que estas asignaturas eran alternativas a la asignatura de la religión es decir los que cursaban asignaturas de la religión no tenían que cursar no tienen hoy día que cursar estas asignaturas de valores cívicos y valores éticos por ello en estos momentos en los que la nueva la ministra actual de educación que no sabemos si seguirá o no pero previsiblemente parece que sí después de los resultados de las últimas elecciones anunció el pasado mes de julio del 2018 que tenían intención de volver a crear una asignatura que sería obligatoria para todos los alumnos de primaria y secundaria sobre educación en valores y no les apunto ahí que de nuevo esta asociación a la ley tiene intención de acercarse al ministerio de educación para volver a plantearle la conveniencia de que en el currículum de esta asignatura se vuelvan a incorporar estos contenidos positivos no en la idea como decía el general antes de adoctrinar nadie sino al revés la cultura de la defensa trata de aportar los instrumentos el conocimiento pero siempre desde un punto de vista crítico es directo los instrumentos para que el individuo para que y esto en los colegios se suele hacer de una forma participativa debates etcétera que puedan los propios alumnos discernir lo positivo el beneficio que puede encontrarse si disponemos de medios de recursos suficientes para garantizar la seguridad de manera que y quizá voy a terminar pero no no me resisto a citar y antes decía que lamentaba que el profesor si yo tenía que ausentar porque las encuestas en fin supongo que él sabe mejor que nadie pues muchas veces resultan engañosas pero la propia encuesta del CIS del Centro de Investigaciones Sociológicas que presidió mucho tiempo la última encuesta que es de sobre defensa hace una específica de sobre defensa desde septiembre de 2017 dice que un 41% de los ciudadanos se declara bastante o muy interesado por las informaciones relacionadas con la defensa nacional de las fuerzas armadas es una tendencia creciente desde el año 2002 un 41% que se declara bastante o muy interesado por las informaciones relacionadas con la defensa nacional de las fuerzas armadas pues a mí me parece un porcentaje muy elevado francamente un 36% contesta que los temas relacionados con las fuerzas armadas la paz y la seguridad forman parte con cierta regularidad de las conversaciones con amigos o familiares bueno un 36% todo depende de cómo se mire un 36% es un tercio pero a mí un 36% me parece un porcentaje muy elevado yo no sé de qué otros temas hablamos con más frecuencia con nuestros familiares y amigos aparte del tiempo y del fútbol y los nietos y no sé qué o sea un 36% me parece un porcentaje elevado pero me parece más interesante todavía que el porcentaje de personas que animarían y eso no lo digo yo lo dice la encuesta esta de CIS que animarían a su hijo o hija a incorporarse a las fuerzas armadas como oficiales si en una trayectoria relativamente constante se acerca al 50% de los ciudadanos encuesta CIS el 17 en septiembre del 17 en septiembre del 17 encuesta CIS pero y yo y ya en lo que en fin vamos no es una crítica es que lamento que no esté pero creo que es interesante porque yo traía mis otras no es que me vaya a provocar pero el hecho de que él decía hace un momento el porcentaje de personas que no estarían dispuestas a a luchar por la presión a dejar morir por la patria ha bajado considerablemente desde el año 2000 y ahora está en el veintitanto sobre el 17% de los equipos bueno a mí eso de entrada no me extraña no me extraña es decir cuando a uno le preguntan por la calle usted estaría dispuesto a coger un fusil si no se invade o se nos ataca es que yo no entiendo que alguien pueda decir sí, sí o sea vamos a ver se ha suprimido el servicio militar se nos ha convencido se nos ha convencido a todos es una opinión es una opinión se nos ha convencido a todos de que las fuerzas de que el ejercicio de la progresión militar enfrentarse a la utilización del armamento etcétera es un tema muy complicado que es es un objeto de profesionales deben hacerlo profesionales que eso de que los del servicio militar fueran eh llamados a agarrar el fusil y tal eso eso no tiene sentido hoy día en nuestras sociedades es decir es bueno y yo creo que la sociedad en la sociedad ha calado esa misión es una misión de profesionales y si a mí me ponen un canuto en la eh por la calle usted estaría dispuesto y tal yo diría yo agarrar un fusil yo pero bueno usted sabe lo que me está preguntando como para incurrir no pero bueno la pregunta mencionaba se va a cambiar la pregunta yo eh he dejado mi ministerio de defensa hace unos meses y estaba yo en el modificar esa pregunta ¿por qué? porque la pregunta tiene que ser matizada si la pregunta se hace ¿usted estaría dispuesto adentro adentro de su ámbito profesional personal etcétera a hacer lo posible por contribuir a defender a su país y tal? oye ya la la respuesta tendría otro otro cari pero la pregunta es ¿estaría usted dispuesto a dar su vida por la patria? no se dice cogiendo un fusil o no pero se entiende cogiendo un fusil no la pregunta es la respuesta es claramente no y me extraña todavía que hay un porcentaje tan negado ¿por qué? porque yo tengo aquí otra encuesta otra encuesta que es una encuesta hecha esta ya tiene unos años pero es una encuesta DIM Market que él seguro que sabe lo que hace Research 62.000 entrevistas realizadas en 65 países del mundo por la red de institutos WIN que no sé si es el suyo y de el 25 solo el 25% de los ciudadanos del viejo continente europeo y ir a la guerra para defender su país el porcentaje es del 21% en casa de España pero en otros países que consideramos mucho más patriotas y tal y mucho más sentido de la patria no nos creamos que el porcentaje sea mucho mayor decimos que el 21% en casa de España Francia es el 29% Reino Unido 27% Austria 21% Italia 20% Alemania 18% países bajos 15% los únicos que superan claramente la medida europea son Finlandia 74% Suecia 55% y Grecia 54% es decir Finlandia y Suecia por obvias razones tienen el vecino que tienen de manera que el ruso de manera que países bajos el 15% Alemania el 18% etcétera es decir ha contribuido mucho a esta percepción el hecho de la supresión del servicio militar en sentido positivo yo no soy de los que sienten que se haya supresión del servicio militar a mi me parece que es muy positivo ¿y por qué? primero porque es como decíamos antes el tema de la defensa es una tarea de profesionales que requieren el apoyo de la sociedad civil por supuesto el apoyo al pagar nuestros impuestos el apoyo el estímulo el reconocimiento etcétera pero a la hora de coger el fusil lo tienen que hacer los profesionales y hoy día los profesionales de las fuerzas armadas no los de carrera no los de no los oficiales o suboficiales sino los de tropa y marinería son un ejemplo y son un 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 estímulo y son ejemplo viviente de aprecio por las fuerzas armadas que irradian aprecio a las fuerzas armadas a su alrededor hoy día los los jóvenes que se incorporan a las fuerzas armadas como soldados o marineros lo hacen por vocación lo hacen por sentido de ver por sentido de la entrega lo hacen encantados están felices de su profesión y eso lo evradian a su alrededor no como ocurría antes y me temo que era así cuando se hacía el servicio militar obligatorio y en general la sensación que había era entonces el desastre perdí un año no sé qué hoy día los de la tropa y marinería son vehículos para mejorar la presión de la sociedad española las fuerzas armadas oye yo me voy a adelantar con esto estoy ahora mismo aquí inflado de todas maneras muchas gracias luego no creo que hicieron ustedes Antonio no sé cuánto te queda ¿a qué termina esto? lo que tú me digas no sé estaba Rafael pero ha salido ahora yo no sé si a lo mejor ¿a qué hora se termina esto? bueno cuando quieran ustedes 15 o 20 minutos sí vamos a ver a mí me cuesta siempre un poco hablar de estos temas primero porque entiendo el esfuerzo que están haciendo todos ustedes por venir hoy aquí y eso tiene un coste de oportunidad de estar haciendo otra cosa de estar con sus familias de poder estar paseando con lo cual deseo que lo que les podamos trasladar sea algo que les merezca y les haya merecido la pena el esfuerzo y el interés que han demostrado como el movimiento no se demuestra andando como decía Aristóteles pero se muestra quería ponerles un ejemplo de lo que quiero transmitirles lo primero de todo darles la bienvenida y decirles estoy realmente agradecido de que estén participando y con nosotros para tratar de estas cuestiones un chino un chino un chino si alguien no lo entiende pero puede leer tiene las dos opciones vamos a ver esta es una de las primeras cuestiones que quiero que quiero plantear de por qué estamos hablando aquí de la defensa y qué es lo realmente importante de lo que va a trasladar en alguno de estos capítulos este libro esto hace muy poco tiempo estoy hablando de lustro probablemente cuando lo sacabas y la gente lo veía entendía que era un método de comunicación era un teléfono simplemente yo puedo llamar a mis padres puedo llamar a mi mujer mis hijos me pueden llamar es una cosa muy útil tengo que concertar una cita voy al hospital me mandan ahora si probablemente se lo enseñamos a cualquiera de mis alumnos no pensarán en un teléfono por supuesto que piensan en un teléfono pero piensan fundamentalmente en qué en una red social en una red social y si somos realmente capaces de ver lo que significa este pequeño aparato que tengo yo en la mano lo que tenemos es tecnología y tecnología significa poder hacer muchas más cosas mejor de una manera más eficiente más eficaz y abrirnos a unos mundos inimaginables si yo ahora pusiéramos en este edificio todo lo que antes de manera física tenía que hacer o necesitaba pues desde ver una guía telefónica a buscar y tener libros a oír música a ver juegos a poder hablar con un señor en cantonés o con un japonés de manera rudimentaria todavía todavía dentro de no muy no muchos años vamos a poder hablar con absoluta naturalidad con gente en idiomas que antes era prácticamente imposible había que ser el pico lo de la mirándola ¿no? del renacimiento ¿no? un experto en lenguas y en idiomas que era una especie de ejemplo y una especie de fenómeno de la naturaleza ¿no? bueno pues esto además esto además que es la tecnología se ha convertido en una herramienta de comunicación en una herramienta de transformación de ideas y de conceptos y a partir de ahí en un mecanismo de conflicto un mecanismo para hacer la guerra y un mecanismo también para vencer en determinado tipo de batallas no tenemos tiempo para hablar ahora de las batallas de la comunicación de las batallas de la tecnología pero simplemente quería ponerles este ejemplo ¿no? un poco para para introducir el tema que en 15 minutos hablar de la importancia de la tecnología y del interés que tiene y del alcance y del valor que le debemos dar pues va a ser complicado porque además quería hacer alguna pequeña puntualización sobre cuestiones que si no van a llegar a la mayoría de la gente como yo entiendo que no van a llegar si van a llegar a un público objetivo de alto nivel como son todos ustedes para entender determinadas cuestiones y saber qué caminos tenemos que tomar el tema de las políticas de Estado yo es algo que a lo largo de las conferencias que les doy a mis alumnos o cuando tratamos temas de este tipo se lo trato de explicar de una manera vamos a decir asequible y entendible miren una política de Estado no es un consenso social y voy a discrepar con el conferenciante que sabe mucho más que yo de esto y de encuestas pero quisiera solo por una vez en la vida y decir que se iba de precedente el consenso social ha llevado a que el Reino Unido votara el Brexit y el consenso social ha hecho que el Reino Unido esté en un callejón sin salida que no sabe cuánto le va a costar y cómo lo va a pagar ¿de acuerdo? por eso es importante que entendamos que la política de Estado por mucho que queremos que nos quieran por mucho que lo que defendemos tiene valores pero vamos incalculables esfuerzos sangre sudor lágrimas hay que entender cómo la sociedad digamos filtra esas ideas y qué es lo que tiene realmente valor para el conjunto del consenso social que eso no tiene por qué coincidir con los principales valores de una sociedad que se defienden a través de la política de Estado les pongo un ejemplo yo creo que eso lo aclara bastante las personas solo valoran por lo general aquello que les resulta más útil les voy a poner un ejemplo en este concepto de política de Estado que tiene que ver con un concepto económico que es el concepto de coste de oportunidad que era lo que les decía si ustedes están aquí y lo que reciben no les compensa habrán pensado que al final han perdido la tarde si el esfuerzo que han hecho el interés que han demostrado se ve compensado por cosas que ustedes consideran útiles que les van a dar valor a la hora de entender o de hacer cosas en el futuro habrán habrán entendido que les ha merecido la pena el esfuerzo que han hecho les pongo un ejemplo para que entendamos una cosa de la que ha hablado el profesor Vía Nicolás también el tema de la percepción de seguridad parece que porque la gente se sienta segura no tiene que haber fuerzas armadas y si tiene que haber fuerzas armadas la gente tiene que querer entusiásticamente que las haya les pongo otro ejemplo para que veamos que eso no se tiene que entender así uno no necesita estar enfermo para entender que hacen falta hospitales pero normalmente cuando uno está sano no se preocupa porque haya buenos hospitales y buenos médicos y no por eso se deja de hacer un esfuerzo por parte de los líderes y dirigentes de una sociedad que entienden que eso es bueno para el futuro de las personas a las que gobiernan y para el futuro en general lo entiende la gente que está sana en un momento o no no solamente hay que entender que los enfermos son aquellos que me van a entender y van a saber el significado de lo que son mis políticas les pongo un ejemplo en el tema de la guerra el antiguo modelo como era el conflicto como se percibía la agresión de una manera violenta a través de un bombardeo la gente compartía una desgracia general pero una desgracia física que todos veían con la que todos se solidarizaban ¿qué ocurría? eso era un fenómeno de orgullo en el sentido de que la sociedad estaba luchando contra algo que sabía que la estaba agrediendo y que todos compartían era el compartir la defensa la vida la lucha la muerte yo comparto al lado de la persona que está a mi lado ese conflicto y tenemos que salir tenemos que vencer era un elemento de orgullo y se entendía así porque el modelo el paradigma era ese ¿qué ocurre? en la sociedad actual la guerra se hace con un teléfono hay alguien que cambia informaciones o que decide modificar el sistema financiero o que produce un ataque contra la libra o ¿y eso saben lo que produce? desempleo eso son víctimas son igual de víctimas que las que perecen en un bombardeo pero la gente cuando pierde su trabajo no está compartiendo algo con orgullo con los demás siente vergüenza porque ha perdido algo en el entorno donde todos los demás lo tienen entonces tenemos que empezar a entender que lo de la perfección de seguridad es algo que cambia con el modelo social es algo que cambia con la transformación del mundo con la tecnología con la economía con todo aquello que hace que nuestras sociedades evolucionan pero no tenemos que aferrarnos siempre a los mismos principios a los mismos conceptos para hacer que la sociedad funcione en el futuro bueno dicho esto pues les pondría el ejemplo de Billion Seida visitas al Louvre saben que lo tuvieron que cerrar el otro día porque los profesionales estaban atacados de los nervios y el problema o la razón saben cuál ha sido que Billion Seida hizo un videoclip lo han subido a las redes sociales y están yendo en manadas ¿qué hacemos? cerramos el Louvre no dejamos que Billion Seida haga un videoclip ponemos una limitación a las redes sociales a partir de aquí empieza lo que yo quería a lo que venía a hablarles que era de tecnología ¿no? yo empezaría con o continuaría en este caso con una frase ¿no? que aunque suene bíblica tiene mucha razón de ser que es quo vadis domine ¿dónde va? ¿dónde va el modelo? ¿dónde va la transformación social? miren hay una cuestión que aunque se pueda debatir o sea discutible es un hecho que se puede constatar tecnología y seguridad son binomios que han ido siempre de la mano les pongo un ejemplo sencillo aunque sea bíblico creo que es descriptivo David y Goliat el ejemplo de David y Goliat es la fuerza bruta frente a la inteligencia y perdónenme en la onda que era la tecnología podemos evolucionar en el tiempo y el general me cogería de la oreja y diría Antonio que se está acabando y tal voy a ser breve me voy a saltar la antigüedad el renacimiento y voy a llegar voy a llegar a la paz de Befalia ¿qué elemento fundamental aparece que nos va a importar en lo que estamos analizando en el futuro? los estados nacionales los estados nacionales cambian la configuración de entender la sociedad y el mundo tal cual se entendía en ese momento hay unos cambios que son radicales la tecnología ha ido evolucionando pero no ha ido evolucionando tanto como hasta el año 1900 1914 con la primera guerra mundial quiero también dejar claro otro concepto que tecnología seguridad y defensa nacional son elementos que han ido históricamente de la mano desde que el estribo lo inventan los mogoles para utilizar el caballo como un arma de guerra y poder disparar desde el caballo con un arco hasta lo que son ahora las redes sociales para conquistar sociedades que a través de una idea fuerza que se transmite muy rápidamente pueden cambiar sistemas políticos pueden cambiar opiniones y pueden cambiar físicamente naciones ¿qué ocurre? el mundo de la tecnología y de la seguridad han ido de la mano es muy importante que nosotros veamos en las fuerzas armadas y en nuestras fuerzas de seguridad además de los elementos que sustentan la razón de ser del verdadero estado de bienestar nadie que no tenga seguridad va a invertir a un país y de hecho no hay nada más que coger el mapa y ver que inseguridad y desarrollo económico van de la mano y pobreza también entonces es un elemento vital pero lo que se está desarrollando ahora es un gran cambio en ese modelo de paradigma de la paz de Vesfalia en la que el estado nación como tal dentro de lo que es tenía que una pequeña lista pero vamos esto lo tenía para comentarles la cuarta revolución industrial ¿no? internet de las cosas la robótica la inteligencia artificial la biotecnología el big data el 5G fíjense la primera revolución industrial que cambia el panorama de la economía de la producción y al final del mundo y de las relaciones sociales se produce porque se descubre una cosa que se llama la máquina de vapor que hace que los telares mecánicos que eran como se hacían los textiles en aquella época pues dejen en un proceso de destrucción creativa a un lado ese modelo y todo lo que representaba socialmente se producen revoluciones los dueños de los telares son asesinados porque se dice que la gente va a perder el trabajo como consecuencia de esas horribles máquinas que han cambiado la forma de producir el textil ahora se produce mucho más y al final ¿qué es lo que ¿qué es lo que termina ocurriendo? que tenemos más textiles tenemos más comercio tenemos más empleo tenemos más riqueza tenemos más bienestar el gran cataclismo de la innovación del desarrollo tecnológico las luchas sociales las barbaridades los crímenes que se cometieron la destrucción del mundo el apocalipsis que traía al final demuestra justo todo lo contrario viene la segunda revolución industrial la revolución del movimiento de la movilidad el invento del automóvil el auto que se mueve a sí mismo hasta esa época en finales del 18 primeros del 19 había miles cientos de miles de equinos de caballos que era como se movía la sociedad y ese movimiento esa movilidad implicaba la forma de comercio la economía muchas de las actividades de las actividades que desarrollaba el ser humano les voy a contar una cosa curiosa que ocurría en Nueva York a principios del 1900 había movimientos medioambientales no se crean que esto de Madrid Central es una cosa nueva en la que se decía que los equinos como había tantos y morían producían unos problemas ecológicos terribles había movimientos medioambientales en 1800 tremendos contra los caballos las heces los excrementos los animales que morían ¿saben ustedes quién solucionó todo aquello? había zonas había ciudades que se quería prohibir el número de caballos para que no hubiera todos esos problemas lo mismo que queremos hacer ahora con la circulación pues no se crean que no se hemos inventado nada eso ocurría ya prácticamente hacía siglos había movimientos ambientales que querían prohibir esos elementos que permitían que funcionara la sociedad y la economía ¿saben quién acaba con ello? los inventores el señor Dunlop que inventa la rueda el señor Diesel que inventa el motor y aparece una cosa que se llama coche que cuando aparece muchos de los mercados de las actividades imagínense el turismo que es uno de los pilares prácticamente de todas las economías modernas las actividades que hay con relación al turismo los nuevos trabajos los nuevos mercados bueno pues eso se produjo como consecuencia de que había innovación creatividad tecnología y llega un señor que inventa la cadena de montaje Ford y hace que el coche esa tecnología esa innovación esa revolución del movimiento cambie el mundo cambie la vida y cambie la sociedad de mucha gente y como eso el mundo de la guerra miren la primera guerra mundial se llama la gran guerra la gran guerra es donde de alguna manera la tecnología que conocemos ahora sufre el impulso tan potente que ha sufrido ¿no? porque madura el sector industrial con nuevas ideas y se produce una explosión tremenda tecnología innovación economía desarrollo seguridad nacional defensa nacional la segunda gran guerra la primera era la gran guerra la segunda la guerra mundial mundial era una guerra que abarcaba todo el mundo la tecnología da un salto brutal y todo aquello que se utiliza para matar en un momento es lo que luego ayuda a salvar vidas la resonancia magnética el GPS los aviones la informática el tema nuclear luego la guerra del terrorismo fíjense lo de la perfección ¿no? en la primera guerra en la primera guerra mundial en la segunda guerra mundial la imagen es la gloria la lucha el sacrificio la evolución el avance los reactores el espacio la gloria la gloria okinawa los soldados dando su vida la sociedad en comunión con ellos luego llega la guerra del terrorismo la gente muere en la calle un loco coge una furgoneta y asesina personas inocentes ¿qué está cambiando? lo que está cambiando es el modelo tecnológico y el modelo tecnológico está haciendo un cambio de paradigma en lo que es la estructura de defensa y seguridad en el cual hemos empezado a desarrollar un nuevo camino en el que todas estas nuevas cuestiones fíjense en la primera revolución industrial la máquina de vapor ¿cómo cambia el mundo? la segunda revolución el automóvil ¿cómo cambia el mundo? internet 30 años ¿cómo cambia el mundo de la comunicación? imagínense todos estos nuevos saltos tecnológicos robótica inteligencia artificial big data internet de las cosas lo que hemos visto hasta ahora no es nada frente a lo que tenemos justamente enfrente y lo que es evidente es que el modelo el modelo económico el modelo social y por supuesto el modelo de defensa y seguridad va a cambiar si yo les dijera ahora que lo importante no es inventar lo importante es fabricar ustedes dirían eso ya no se lo quiere ni China ¿de acuerdo? bueno pues con el modelo de fuerzas armadas actual está pasando y con el modelo de seguridad algo parecido el modelo cambia y lo que valía hasta ahora va a dejar de valer o mejor dicho todavía ha dejado de valer ya muchas gracias la verdad que hemos estado hablando aquí de con diferentes opiniones que es bueno es bueno porque ustedes seguro que tienen otra opinión es verdad esa última frase que ha dicho el profesor dice que siempre ha sido que en la vida siempre nos preparamos para la guerra pasada los ejércitos siempre ha sido una frase muy muy llevada bueno yo lo que quería decir después de estas diversas exposiciones que lo del libro lo que intenta es coger todas estas materias que estamos queriendo materializar lo que es la defensa algo que inicialmente es intangible la defensa que es pues defendernos entre un acto de agresión así es sencillo pero con que nos vamos a defender como está estructurada esa defensa tiene beneficios también para el país y esto es lo que queremos hacer en el en el libro en el libro verán ustedes esas diez partes que les comentaba antes aquí ya más que ya se han comentado tres la sociología la educación y la y lo que es la tecnología sin profundizar eso lo tienen ustedes en el libro si les quiero añadir que ha habido dos posturas más o menos pesimistas o una optimista pero también yo le quiero decir que hoy hay un hay un sector que tiene mucho peso en la sociedad que son los medios de comunicación son vitales porque los medios de comunicación tienen la facultad de no digo manipular pero si de alguna forma pues tampoco digo austral orientar orientar bien a la población eso había también que tenerlo en cuenta todos tenemos que tener una sensación decía el Javier Casas que la sociedad hoy no ve nada de de amenaza pero también es cierto que estamos rodeados de unos socios que están sacrificando su dinero para que para de alguna forma que la defensa de Europa sea sea factible gastando dinero de su PIB y muchas veces pues claro yo creo que hay que ser un poco solidarios porque si si gastamos menos por ejemplo yo tengo un amigo británico que hizo conmigo estaba yo David que me decía oye Jesús tú en España vives divinamente no digo como cura y ya no se dice no estoy muy bien y dice ¿qué pasa? dice claro tú pagas tú tienes en tu casa baño dos baños dos dos jacuzzi un poco exagerado ¿no? porque tú pagas el 0,9 pero yo un inglés pago el 2,5 y eso me lo quita de de mis servicios sociales ¿no? entonces yo creo que hay que hacer un poco buscar el camino porque hay que la verdad que los españoles aparte de esto que le estoy diciendo si hacemos estamos contribuyendo a la seguridad internacional que de alguna forma es para nosotros cuando dice cuando decía Javier que estamos en en Afganistán o en Irak o en Libia o en Libia en Letonia están están sus soldados son suyos son una sociedad española no son de de otro país están allí porque les han mandado a su gobierno y están para sacrificarse sin caso de que haya problemas bueno pero deben tener un apoyo social se han puesto el soldado yo siempre digo un soldado a Afganistán pasando las canitas o muriendo hombre allí está España allí está España porque está defendiendo intereses nuestros para que estemos seguros y podamos mandar todos los días nuestros hijos al colegio y podamos comer todos los días esa seguridad que se ha dicho porque yo puedo ir todos los días a comer o mis hijos o mis nietos porque hay unos señores que están actuando con bastante riesgo defendiendo a su sociedad eso hay que decirlo también yo lo digo la pregunta que decía el profesor era si está dispuesto a luchar para defender a su país depende en qué mundo lo digamos si hace 80 años posiblemente cambiaría ahora la ciudad española está viviendo como tú bien decías en un limbo en una burbuja no se ven amenazas pero quiero quiero también recordarles que es importante también decir que hay unos otros socios nuestros que tienen este problema y están poniendo sus sus dineros o sus presupuestos bueno pues eso hay que verlo en su contexto las esta mañana decíamos en un incipe nuestros aviones no vuela porque no tienen gasolina los carros de de estos de los nuestros el pizarro digo material de tierra no no salen o no tenemos el 8x8 porque cuando vamos al extranjero una de las cosas que dice el gobierno que nuestros soldados deben estar protegidos no queremos víctimas porque oye son soldados españoles pues para eso hay que tener un material adecuado pues eso es lo que también pedimos que si tenemos unos soldados profesionales como tú bien dices que hemos dicho que vamos a a defender la gota de nuestra sangre esta gota si es que hay que hacerlo debemos estar apoyados y reconocidos y reconocidos y yo les hago una pregunta siempre lo digo ¿cuánto hace que ustedes no ven un militar de uniforme? ¿cuánto hace? varios años y hoy y a guardia civil se le ven ¿verdad? y a la policía local y a la nacional y entonces ven la seguridad interna pero al militar no le ven y entonces como no lo ven somos somos ocultos estamos invisibles no, los militares son unos salientes que andan por ahí por las bases si se sabe cuando los ven cuando van a misiones que salen en la televisión tres minutos van a Alganistán la brigada tercera o van a a Letonia y un señor no civiliza quienes son sus militares y yo he ido y bueno he ido a uniforme a la universidad repetidas veces a dar conferencias universidad hace chicos de 22 23, 24 años no había puesto un uniforme en su vida en su vida me miraban con una cara de extrañeza y esta persona ¿de dónde viene? eso es un tema que también hay que tenerlo en cuenta porque ustedes que son la sociedad tienen que tener unos instrumentos para en caso necesario defender su seguridad y su vida y la vida de sus hijos y de sus nietos eso es una cosa que creo que no ha estado bien bien contemplada efectivamente la sociedad nuestra gracias a Dios vivimos muy bien ya hace 30 o 40 años pero piensen ustedes que esto viene por algo porque se ha invitado una serie de riesgos y amenazas porque hemos estado o porque estamos en Mali militares sus militares pues para impedir que venga para que el terrorismo para que llegue a Algeciras o llegue a Madrid ¿para qué estamos en Irak? pues para que no haya ningún conflicto y nos afecte porque somos mediterráneos entonces estas son cosas que hay que decirlas y yo creo mi opinión claro usted dirá es que es militar yo soy antes que nada un ciudadano yo he nacido encantable yo estoy orgulloso de ese canto como ustedes y yo en mi vida había visto militar de pequeño y a los 17 años aparece por ahí yo iba a ser ingeniero de caminos yo ingeniero de caminos que es lo mío pero en casa no había lo que fuera apareció por ahí el gobernador militar en los años fíjense ustedes 60 62 oye chaval tú o creo chaval se dice encantable mucho oye chaval tú qué vas a hacer yo ingeniero y dónde vas a ir Asturias estaba entrando toda la escuela de caminos y claro pues no había ¿tú sabes que hay ingenieros militares? digo pues no sabía y me llevo y los vino bueno quiero decir que lo mío ha sido pues no yo no soy de familia militar pero estoy orgulloso de ser militar se lo digo como lo cuento llevo ya muchos años he estado en los ejércitos los ejércitos creo que son generosos con su gente y me he sentido muchas veces y algunas veces por ejemplo se lo cuento yo daba un curso en la en el CSD centro de estudio superior de estudio de defensa que está ahí en la castellana un curso que era curso de defensa y ahí venían estos dos señores han estado allí venían senadores venían diputados embajadores profesores o gente de la administración de la administración del estado profesores de las universidades periodistas y había estaba conmigo un embajador que después de hablar con ellos porque estudiaba cuatro meses decía pero esto no sabe nada de lo que es la defensa había una escasez de la defensa y me decían los del curso entre ellos estaba oye no sabía que lo que me interesa era esa pero claro esto lo llevo yo oyendo desde que era teniente entonces parece que los unidades son unos tíos muy raros no unos tíos tenemos nietos yo tengo nietos cinco nietos tengo hijos también tengo que todavía recomer a la gente que tengo en casa he vivido me he movido por muchos sitios con la familia con ustedes he tenido mis relatos buenos y mis relatos malos estuve en el Sáhara tuve un problema con el polisario quiero decir que tengo una evidencia normal pero soy una persona antes que nada soy un ciudadano español pero claro como ustedes no ven en la milicia no ven en el uniforme pues lo ven extraños pues eso es un tema de la cultura de haces yo siempre esto lo sabe saben ustedes que esto nace en el año 80 y algo cuando el terrorismo que nos dijeron que no fuéramos general pero es que aquí en Madrid por lo menos porque yo te he mantenido que a todos los militares no tenían ni presión de militar por el problema del terrorismo eso pasó ¿en qué año era? ¿en qué año era? año 80 sí o un poco estamos en el 2019 ya ya claro yo no digo yo no digo hace si lo quiero decir un poco de cara a nosotros en esa época yo era joven sí sí yo soy mayor mis hijos como ustedes y sus nietos como han seguido esa política por lo que haya sido que lo desconozco lo que os haya dicho el CNI o la seguridad entonces efectivamente por Madrid se ve muy poco general no no en Madrid está todo en las guarniciones en el día entonces yo creo que en mi cultura yo lo que sé es que no se veían militares por problemas de seguridad eso no quiere decir que pensemos que somos raros ahora la gente más joven como los ha seguido pues no sé lo que pensarán claro no pero gente que tiene 20 años no los ha visto querían ustedes por favor hacer comentarios algún comentario o reflexión o pregunta ustedes tienen la palabra sí sobre bueno no sé si encaja o no bueno primero me gusta mucho la intervención todas las intervenciones no pero yo creo que en el papel de la defensa quizá se han quedado un poco cortos ¿no? con las preocupaciones de ahora vamos a ver pregunta a los jóvenes y probablemente ahora a los jóvenes la principal preocupación una de las principales estos días pues es el cambio climático ¿no? eso del cambio climático el medio ambiente entonces en eso yo no sé o sea a nivel mundial y tal pues que que papel puede desempeñar la defensa ¿no? coordinada claro pero yo creo que ahí deberían de tener algún papel ¿qué opinan de eso? Bueno eso eso está contemplado yo creo que también ¿qué opinan? Sí, sí bueno pregunte usted y así contestamos ¿no? para uno no está bueno dos está puesto ¿no? sí vamos dos cuestiones para cualquiera de la terna del tresillo como decía antes hablando de tres en tres en la triada un poco de la indiferencia inconsciencia e indiferencia un poco de la sociedad en general hacia lo que es la cultura de defensa ¿en qué medida han pesado los clichés que ha habido tanto en el pasado en el presente ahora como para no poder desarrollarlo? es decir supongo que a lo mejor no me refiero a ningún cliché especial pero todos hemos sabido que bueno ha habido prevenciones históricas o también ha habido pues como ha comentado la compañera es decir temas a lo mejor relacionados con la seguridad que impedían desarrollar más esta cultura de defensa y luego quizás una pregunta más dirigida al general no sé si será una paradoja cuando al hablar de los intereses tanto de España como de cualquier nación es decir en la medida en qué medida se pueden publicitar o sea entiendo que son dos cosas diferentes el qué y el cómo no es decir pero claro no sé esto es como a veces como decir como si ponemos las cartas sobre la mesa entonces en qué medida podemos desarrollar un determinado juego esas serían un poco las dos cuestiones gracias ¿Quieres presentar algo? Empiezo yo ¿Quieres? Empiezo yo ¿Quieres? Yo te acompaño ¿No te digo? Mire la primera pregunta de la cultura de defensa estoy hablando el profesor también ha estado ahí estuviste en la defensa yo recuerdo que en el año 2001 nació un plan de cultura de defensa en el ministerio de defensa entonces había una serie de gente que estaba encargada estaba se partieron por todo el ministerio entonces cada cada órgano tenía una responsabilidad lo que pasa es que en España la cultura de defensa ha habido varias directivas directivas de defensa nacional que lo han repetido continuamente pero no se ha llevado a cabo ¿Por qué no se ha llevado a cabo la pregunta que me dice usted? Pues mire yo desde mi perspectiva igual tiene el profesor este Javier Cáser ¿No? Yo para mí es que la sociedad española no hemos sabido o no se ha sabido yo no el Estado pues de alguna forma decía vender lo que era la defensa porque hoy en día todavía no sabe cómo qué es la defensa aquí este libro que le entrega a usted aparecen diez disciplinas importantes de la defensa la gente no lo sabe es más ya le dice a usted que los políticos tampoco lo saben y es un problema yo creo que ¿Cómo se llama esto? de difundir un conocimiento mire usted la cultura de defensa tiene cuatro partes eso lo apunto por Caldús un profesor el primero el conocimiento de la defensa conocerla tiene que enseñársela y saber qué es el segundo tiene que decirle a usted comunicarlo que se extienda comunicarla la defensa tercer punto le llaman las cuatro C's conciencia de defensa de España de todo el territorio de nosotros de la seguridad nuestra cómo vivimos los hijos que van a que yo voy a que yo quiero trabajar y tener una vida digna un bienestar una prosperidad ¿no? y la cuarta también dice compromiso compromiso estas cuatro C's no se han llevado a cabo por virtudes ha habido quizás claro los militares no pueden hacerlo tienen que hacerlo la sociedad civil los gobiernos tienen que decirlo los gobiernos tienen que decir lo que hay lo que pasa en España ¿no? lo que donde tenemos antes alguien decía lo decía el profesor Nicolás en España no hay percepción de la amenaza ninguna también lo decía de Javier Casas estamos en un limbo pero esto esto es un poco relativo estamos en Europa y hay otras personas que sí que sí vive en Francia dedica el dos y pico del PIB Inglaterra porque ya les he dicho antes de los 3,5 alemanes ahora el objeto alemán es un poco con problemas internos ¿no? pero quiero decir hay europeos que están contribuyendo a la defensa nosotros somos el tercero por la cola detrás de Luxemburgo y detrás de México bueno pues yo para mí la pregunta suya no ha sabido el Estado o los gobiernos en explicar a la población realmente lo que pasa lo que es la defensa y cómo debíamos tratar eso es lo que yo creo en cuanto a la segunda pregunta los intereses nacionales mire los intereses nacionales aquí hay unos documentos que se llaman estrategias que es en teoría es la forma de conseguir los objetivos que marca la política eso digamos es la definición de una estrategia y así como el siglo pasado a finales había muchos libros blancos se acuerdan ustedes los blancos de Francia de Inglaterra de Italia de España hoy en este siglo está el tema de la estrategia bueno y la estrategia tiene su parte digamos difundible y hay otras partes que tiene que se quedan con el Estado porque son análisis dependiendo de lo que tenga que hacer pero hay unas cosas que pone siempre claras casi todas que es intereses nacionales lo que he dicho antes yo tres intereses nacionales en España proteger la libertad los derechos y la prosperidad de los españoles primer interés grande no se lo va a contra nadie proteger el segundo garantizar la defensa de España así como los principios y valores constitucionales eso está bien eso es una cosa nuestra la tercera el tercer interés nacional contribuir con nuestros sucesos de aliados a la seguridad internacional para dentro de nuestros compromisos asumidos claro contribuimos a esta seguridad porque esto nos beneficia porque si yo voy como antes decía el profesor Javier Casas a Letonia mandamos ahí nuestras fuerzas pues claro ellos tienen que ellos van a defender la postura de Europa porque si hay ven que hay ustedes saben que hay una tensión entre los rusos entre Rusia y Europa bueno pues ahí está nosotros damos la bandera en caso igual que están los americanos hay unas amenazas que aquí no se viven pero si lo viven los retones o los lituanos o los polacos o los rumanos quiero decir y somos Europa o no tenemos que construir solides con ellos o no que hacemos eso es la cuestión eso es lo que quería decir bueno yo comentaría quizá un par de cosas antes planteaba usted sobre las preocupaciones de los jóvenes y ciertamente pues bueno yo he intentado explicar que que es necesario sensibilizar a los jóvenes porque incluso cuando ya llegan a la universidad los que llegan a la universidad pues muchas veces van con con un déficit de conocimientos básicos sobre la organización del estado sobre las políticas públicas etc pero y por eso nos interesa mucho es muy positivo que los jóvenes en esas asignaturas de ciencias sociales de valores de educación para la ciudadanía o como se llame la próxima pues allá se impartan unos conocimientos básicos y se dé lugar al debate porque los jóvenes tienen alguna capacidad de debatir que los adultos y es bueno que entre ellos pues establezcan pues grupos y reflexiones y hagan trabajos etc pero decía usted algo muy interesante hablar de la sensibilidad de que esta oleada que corre por toda Europa ahora apropiado por el medio ambiente el cambio climático etc que pueden hacer las fuerzas armadas bueno hay los problemas relacionados con el cambio climático están situados entre los riesgos y amenazas que pesan sobre una sociedad como la española también y están en el documento este al que se refería antes de generar la estrategia de seguridad nacional y yo creo que es un documento muy importante que es un documento público que está colgado en la web de la Moncloa presidencia del gobierno y yo creo que es un documento que bien vale la pena que todos ojalá la sociedad española lo conociera lo represiona porque ahí se relaciona cuáles son esos riesgos y amenazas sobre la sociedad española en algunos de ellos las fuerzas armadas tienen un papel más relevante en otros menos en otros ese a lo mejor pues lo que es la prevención del blanqueo de capitales pues eso no corresponde al ministerio de defensa eso corresponde al ministerio de hacienda etc pero y hay otros en los que la participación de las fuerzas armadas es prioritaria como puede ser por los conflictos armados como puede ser la prevención del terrorismo como puede ser la defensa armada que ha terminado en nuestras fronteras como puede ser el ciberterrorismo y el amenazo etc pero no quiero dejar de referirme a un tema relacionado con el medio ambiente también y es uno de los grandes desconocidos de la defensa de las fuerzas armadas las fuerzas armadas son en fin no voy a caer en la tentación de decir que son las mayores defensores del medio ambiente pero sí desde luego una de las de los paradigmas en la protección medioambiental todos sabemos que existen numerosos campos de maniobras y campos de tiro en territorio español bueno sería muy interesante que cualquiera de ustedes pudiera tener acceso y yo creo que seguramente están publicados en la propia web del ministerio de defensa el la el exquisito cuidado y reconocimiento que las autoridades calificadoras y otorgadoras de la ISO etcétera sobre conservación del medio ambiente tienen otorgados los campos de tiro y los espacios naturales que del ministerio de defensa aunque curiosamente podría parecer lo contrario que donde van unas fuerzas armadas a entrenarse por sus carros por sus disparos por su no sé qué pues aquello debería ser de las de pues al revés los espacios naturales están perfectamente empresarios podría ser una un motivo de conocimiento de difusión de conocimiento entre los jóvenes y probablemente pues el ministerio de defensa estaría facilitar el conocimiento de esa labor que se hace entre los escolares de los colegios de ciudades limítrofes con esos campos de tiro con esos campos de maniobras con esos espacios naturales que corresponden cuya titularidad corresponde al ministerio de defensa y antes también este señor usted mencionaba un poco sobre la oportunidad o no de dar a conocer los intereses nacionales me ha parecido entender que plantea un poco si no sería en fin mostrar nuestras cartas bueno hay aspectos de la estrategia de defensa que obviamente pues deben ser reservados pero la la enumeración de los intereses nacionales consta en ese documento de estrategia nacional de seguridad que se hizo uno primero decía antes de general y el otro el 13 el 13 el 14 el 14 que ahí se citan exactamente los intereses nacionales y entre esos intereses nacionales están por ejemplo se dice claramente pues la defensa del territorio español incluido ceita y melilla que es decir que eso no es un secreto para nadie que son digamos zonas probablemente más vulnerables o más sometidas a tensiones que lo que es el estrictamente territorio peninsular y ahí por ejemplo pues está otros aspectos como son pues como son la defensa la defensa la defensa hay mucha energía todos los exactamente no iba a mencionar el tema de los la seguridad en los suministros energéticos España como saben ustedes es un país que no tiene recursos energéticos y que los tienen que importar prácticamente todos bueno nosotros para España es muy importante el que haya un conflicto en determinadas zonas geográficas que pongan en peligro nuestros suministros de petróleo de gas natural etc nuestro gas natural viene en buena medida de Argelia nuestro petróleo viene del Golfo viene de Nigeria viene de Libia viene de Argelia también y bueno pues eso afecta nosotros necesitamos tener una armada española y unas fuerzas armadas que en un momento determinado si se produjeron una situación de bloqueo de nuestros suministros estuvieran en condiciones de actuar no hay que esperar o sea el peligro que se puede hacer ni sobre un país como España no está estrictamente en que nos puedan invadir los vecinos del sur o los vecinos de los de donde sino que en un momento determinado pues imagínense ustedes lo que podría ocurrir el colapso económico que se produciría si los suministros energéticos quedaran bloqueados o si hoy día hoy día el gran peligro es el peligro de ataque cibernético eso paraliza se paraliza el sistema bancario un día determinado o se paraliza la red de transportes o se paraliza la red de energía eléctrica y de luego el país cae en el colapso más absoluto entonces para eso necesitamos tener fuerzas armadas en condiciones modificando su estrategia modificando sus mecanismos sus capacidades sus medios etc. y todo eso pues es caro y exige un esfuerzo hay dos estrategias la estrategia en general que ha dicho luego está la operativa la operativa es únicamente está en manos ocultas lo que decía usted del alcance el cambio climático tenemos una misión permanente en el ártico un barco permanente seis meses todos los años o sea que estamos cooperando a nivel mundial con el cambio climático hay científicos y hay algunos van en un barco de la armada o no sé si ahora es el expediente de la armada o no y luego traen todos los años unos informes sobre cómo puede aceptar el cambio climático a Europa o a España pues si participamos en todo aquello que se ha beneficioso para España sin perder de vista que nuestro oficio el oficio militar es pues cuando nos toque pues ir a defender a España o sea que para eso estamos quiero decir no confundamos tampoco y con esto no quiero no quiero romper ningún esquema en si raro no confundamos las ONG con los ejércitos yo creo que son distintos porque claro yo creo que nosotros testamos para en una situación de límite que tenemos que defender los principios por ejemplo supóngase que los rusos nos dejan sin abastecimiento de petróleo de Oriente Medio pues que tenemos que hacer el público no solo pero es donde nos diga a ver cómo podemos atajar esto que no es una cosa que se vea a corto plazo pero bueno no hay que descartarlo quiero decir eso lo sabrán los grandes estrategas pero es cierto que hay amenazas que quizá de aquí no las percibimos también es verdad que nosotros llevamos muchos años sin amenazas nosotros no estuvimos a la sociedad mundial la sociedad española ha tenido una vivencia distinta yo no no olvido yo la única amenaza que he tenido es cuando estuve en el Sáhara en el tan pequeñito pero no hemos tenido aunque hemos estado en situaciones límite ustedes saben no estamos en Afganistán que murieron una serie han muerto hasta ahora 176 militares desde el año desde el año 89 que fue la primera misión nuestra en el extranjero esos 26 pues ahí están ¿por qué fueron? porque los mandó el gobierno y para ofenderle a ustedes a nosotros para que nosotros no tuviéramos problemas con que llegan aquí ciertas amenazas o que nos garantizará el petróleo que llegara aquí tenemos un gasto de 40.000 millones todos los años de medios de hidrocarburos 40.000 millones que vienen por mar fundamentalmente gases gas petróleo bueno esto de alguna forma hay que garantizarlo que llegue aquí porque si nos sueltan que ahora en Argelia nos ahora hay un problema en Argelia importante de medio revolución hay un medio dictador supóngase que cierra el grifo de Argelia el 30% de nuestros educadores vienen de Argelia entre gas y petróleo ¿qué hacemos? ¿quién va allí a ayudar a los europeos? no va a ir usted claro irán los militares militares para eso está por eso que esas cosas no se dicen quiero decir el pueblo español no sabe de estas cosas se cree que estamos aquí en un limbo pero no, no hay puede haber problemas que hay que estar preparado para eso y esto es lo que quería decirle bueno pero ya eso a largo plazo el papel activo porque ese es problema medio y a largo plazo no acorto pero si no quién va a hacer algo útil digamos la invasión de plástico en los mares el progresivo calentamiento de la tierra por la parte que corresponda a la tierra humana etcétera esas cosas no veo yo otro no sé otro ente otra de la defensa entonces no pero pero eso que dice usted que está muy bien dicho eso que los plásticos que nos van a inundar en próximos años eso es además de es un tema importantísimo pero también es importantísimo que usted viva aquí en condiciones ¿no? digo yo además nosotros no directamente al a los plásticos si nos mandan acabo que vamos de hecho como saben ustedes ahí tenemos la UME la UME la UME es hasta todos los años y los inviernos que no para no para porque ¿qué han dicho los políticos? oye vamos a utilizarlos están bien preparados bien administrados venga pues ayude usted a la sociedad civil para eso estamos ¿no? ahora que esa no es la misión principal porque cuando lleguen las de verdad pues imagínese lo que ha pasado ahí en Ucrania entran ahí pues eso son cosas que hay que pensar las cosas desde aquí luego y muy lejos lo de Crimea lo de la hoy están los rusos controlando esto parte de Ucrania lo de Moldavia bueno hay cosas lo de Georgia hay dos regiones que los han quitado bueno pues eso como dice usted igual no pasa mañana pero hay que prepararse para eso de alguna forma que se mantenga el sistema occidental una cosa que yo pienso entonces que lo que falla mucha voy a conciencia la pregunta pero lo que falla es el problema de comunicación del ministro de defensa entonces que no hay un departamento que haga llegar al por lo que dice que si no no llega a la sociedad a lo mejor había que afinar más como ha dicho usted a través de la tecnología no pero no es un problema de comunicación del ministerio de defensa yo he empezado con una pregunta cuo vadis domine y la respuesta es a modernizar no pero la cuestión mire si estuviéramos ahora en Jaifa o en en Tel Aviv a nadie le cabría la duda que hace falta el tener un ejército bien preparado operativo bien armado que el presupuesto de defensa es igual de necesario o más que el de educación a que no cabría ninguna duda que es que es lo que está ocurriendo que nosotros estamos queriendo retener un antiguo modelo para solucionar problemas del futuro y la guerra ha cambiado la guerra cuando termina la guerra fría el concepto de destrucción masiva eso en lo que la gente se veía morir físicamente desaparece ahora el concepto de guerra es alguien que es un entorno complejo que puede ser estatal un lobby una estructura un conjunto de ellos destruye un tejido industrial un tejido productivo o ataca a la estructura del sistema financiero o la estructura del sistema energético y la percepción es distinta por ejemplo el general ha dicho una cosa muy interesante que lleva ya años España tiene una dependencia gasística de Argelia muy importante de hecho es un elemento de ruptura si hubiera un problema bueno pues la guerra ahora se hace a través del sistema de información de inteligencia que cuando ya empezó el problema tenían que estar funcionando y voy a decir una cosa que Dios me perdone para modificar las condiciones en esa situación en ese territorio política y estratégicamente para que la situación esa no se produjera evidentemente el decirle a la gente oye hay un sistema de inteligencia luchando para que tú tengas un ministro y tengas luz y agua corriente y agua caliente bueno pues no sé si produce entusiasmo probablemente menos que el bombardeo sobre Londres pero es más necesario porque pero si no tiene que vender por eso es una política de Estado es una responsabilidad nacional es una responsabilidad nacional y no se la podemos trasladar a la gente común para eso hay líderes bueno creo que señor muchas gracias por ser aquí y estamos vamos a dar el streaming le voy a dar el link aquí amigos le voy a dar un生